Rosario a San Antonio de Padua Hoy unidos como comunidad de fe, nos dirigimos a ti, San Antonio de Padua, con la esperanza en nuestros corazones y la certeza de tu amoroso cuidado. En este día, te ofrecemos nuestra ofrenda y nuestras peticiones, confiando en tu intercesión ante Dios. Nosotros, que te reconocemos como patrono de los milagros y protector de los necesitados, te pedimos que escuches nuestras palabras y atiendas nuestras súplicas. En este momento de desafíos y tribulaciones, recurrimos a ti como un pueblo unido en la fe, buscando un milagro que sólo tú puedes conceder. Te rogamos, San Antonio, que intercedas por nosotros ante el Todopoderoso, para que podamos encontrar la solución a las dificultades que enfrentamos como comunidad. Concede, por favor, la gracia especial que tanto necesitamos en este momento de nuestras vidas. Confiando en tu poderoso intercesión, depositamos nuestra confianza en ti, San Antonio, y prometemos honrar tu nombre y difundir tu devoción entre aquellos que buscan ayuda. Que tu luz divina ilumine nuestro camino como comunidad y que tu amoroso cuidado nos proteja siempre. Te damos gracias, San Antonio, por escuchar nuestras plegarias y por estar siempre presente para aquellos que acuden a ti con fe. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido, también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Abrid, Señor, mis labios, para bendecir vuestro santo nombre, y el de vuestra Santísima Madre, la bienaventurada Virgen María, al rezar los trece Padre nuestros, Avemarías y glorias en honor de vuestro siervo Antonio, cuyas virtudes deseo, con vuestra gracia, copiar en la tierra, para después gozar de vuestra gloria en el cielo. Amén. San Antonio de Padua, apóstol por la fe. Ruega por nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Antonio de Padua, patriarca por la esperanza. Ruega por nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Antonio de Padua, ¿Será fin por la caridad? Ruega por nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Antonio de Padua, que practicasteis la mansedumbre y la humildad de Jesús. Ruega por nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Antonio de Padua, ángel por la castidad. Ruega por nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Antonio de Padua, prodigio de penitencia. Ruega por nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Antonio de Padua, espejo de obediencia, ruega por nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Antonio de Padua, mártir por la paciencia. Ruega por nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificados a tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Antonio de Padua, querubín por la oración. Ruega por nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificados a tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Antonio de Padua, celador de la justicia. Ruega por nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificados a tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Antonio de Padua, de Chavo de Templanza, ruega por nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificados a tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Antonio de Padua, perla de pobreza, ruega por nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Antonio de Padua, modelo de constancia, ruega por nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Virgen Purísima antes del parto, ruega por nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima en el parto, ruega por nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima después del parto, ruega por nosotros, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora tomemos la medalla de San Antonio en nuestras manos, y concluyamos el rosario rezando juntos el responsorio y la oración de San Antonio. Si buscas milagros, mira, muerte y error desterrados, miseria y demonio huidos, leprosos y enfermos sanos, el mar sosiega su ira, redímense encarcelados, miembros y bienes perdidos, recobran mozos y ancianos, el peligro se retira, los pobres van remediados, cuéntenlo los socorridos, díganlo los paduanos, el mar sosiega su ira, redímense encarcelados, miembros y bienes perdidos, recobran mozos y ancianos, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, ruega a Cristo por nosotros, Antonio divino y santo, para que dignos así de sus promesas seamos. Oración final Haced, oh Señor, que la intercesión de vuestro confesor San Antonio, llene de alegría a vuestra iglesia, para que siempre sea protegida con los auxilios espirituales y merezca alcanzar los eternos gozos. Por Cristo, nuestro Señor, Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Al concluir este rosario dedicado a San Antonio de Padua, sumerjámonos en la profunda inspiración que su vida nos brinda. San Antonio, un faro de amor y compasión en un mundo de necesidad, nos recuerda que la verdadera grandeza reside en el servicio desinteresado, y la entrega total a la voluntad de Dios. Meditando en su ejemplo, descubrimos la belleza de una vida dedicada al amor divino y al prójimo. San Antonio no solo fue un santo de milagros, sino también un modelo de humildad, paciencia y bondad para todos nosotros. Su devoción ardiente hacia el niño Jesús nos enseña la importancia de acercarnos a Dios con la confianza y la humildad de un niño, abriendo nuestros corazones a su amor infinito. Que la vida de San Antonio nos inspire a abrazar nuestras propias vidas con gratitud y alegría, reconociendo que cada día es una oportunidad para servir y amar a los demás, como Él lo hizo. Que su amorosa presencia nos guíe en momentos de oscuridad, y nos recuerde que, incluso en los momentos más difíciles, siempre hay esperanza y luz en la misericordia de Dios. Amén. Queridos amigos y fieles seguidores, ha sido un honor compartir este tiempo de oración y reflexión dedicado a San Antonio de Padua con ustedes. Recuerden dar me gusta y suscribirse a nuestro canal, para mantenerse al tanto de futuras actividades y eventos espirituales. Su apoyo es invaluable, y nos ayuda a llegar a más personas con el mensaje de amor y esperanza que compartimos juntos. Que la gracia de San Antonio de Padua nos acompañe siempre, fortaleciéndonos en la fe, inspirándonos en el servicio, y guiándonos hacia la paz y la alegría eterna. Que Dios derrame abundantes bendiciones sobre cada uno de ustedes y sus seres queridos. Amén.